Estamos en Chica al Día, ya en el momento en que los astros nos revelan sus secretos conectados directamente con nuestra coach espiritual Amar Zahara. Amar Zahara, bienvenida. Mi vida, ay Dios mío, ¿cómo estás con este viernes de esta energía? Tengo que contarte, que hoy empieza mi vida la vía combusta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la luna toca los grados medios de Libra y va hacia Escorpio, empieza una trayectoria energética que se llama la vía combusta. Ahí hay mayor cantidad de incendios, mayor cantidad de sismos, inundaciones, temas fuertes con respecto a la naturaleza o accidentes. Así que por favor, a partir de hoy, se me cuiden este fin de semana porque la luna está siempre a combusta. Así que por favor... Bueno, estaremos sumamente pendientes, pero ya la gente está aquí preguntándome todo porque quieren saber muchísimas cosas. Vamos a comenzar preguntándote por qué Biden estaba conversando con Lula da Silva acerca de la situación de Venezuela. ¿Eso es lo por qué? ¿Qué es eso? Pasa de todo, chica, pasa de todo, que uno no queda loco. Mira, no sé, yo aquí elucubrando, elucubrando. ¿Será que él está buscando como un apoyo, como un apoyo para justificar que ahora la política petrolera... Siempre es bueno darle una vueltica al tarot, el tarot muestra que él quiere asociarse, que él quiere entrar por allí. Es que yo te digo que para Venezuela vive una cosa como que varios presidentes de países distintos van a querer estar en alianza con Venezuela, China, la India, Rusia, Estados Unidos, Francia. Y esta es quizás la idea de Biden, estar en conversaciones y entrarle a Maduro por Lula, porque, bueno, ellos son amigos, ellos tienen una alianza, hay buenas relaciones, hay un poco de inseguridad, de repente Maduro no cree mucho en las intenciones de Biden y entonces la cosa se empieza a mover para que haya asociaciones, alianzas, a ver qué se logra para poder entrarle a Venezuela. Bueno, mira, eso está... Es que me llama muchísimo la atención porque tú dices que mucha gente quiere ahora estar conectada con Venezuela. Y bien sabemos que a pesar de las sanciones, se reestableció una relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Será que de verdad están buscando el apoyo como para justificar eso, para ampliar eso? Porque, bueno, bien sabemos también que nuestros dos socios comerciales, aparte de Estados Unidos, por supuesto, son importantes, tanto Colombia como Brasil. Y Lula y Petro están como muy pendientes de lo que haga y diga el señor Maduro. Ay, chica, aquí hay tutu, aquí hay algo raro, aquí hay algo oculto, que ya vamos a estar por saber, pero aquí hay cosas, 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 que de repente está pensando, yo digo que Delsi, Delsi es la que está pensando aquí, qué cosas, qué alianza, con quién se alía, quién le ofrece mayores beneficios a Venezuela o a la energía que ellos están moviendo ahora. Aquí mucha gente va a mostrar su verdadera cara y va a decir con quién está incluido Biden. Así que esto no ha terminado todavía y esto tiene información y tiene tutu. Y bueno, Biden, como la cosa con Petro se puso muy difícil, bueno, fue para donde Lula, pero no difícil por nada entre ellos, sino lo que le está pasando a Petro es terrible y esto no ha terminado y esto ahora es cuando pica y se tiende, más cosas ocultas que le van a salir a Petro. Mientras tanto, en la otra esquina, está hablando Biden y Lula para ver cómo hay esas alianzas importantes con Venezuela. Bueno, mientras esto se da, ahorita que estábamos hablando también de nuestros vecinos. Ay, mamá Sara, qué fuerte lo del sismo en Bogotá, terrible. Además, supimos de la pérdida de una vida de una chica venezolana que habría caído de un edificio precisamente por el movimiento de las placas tectónicas. ¿Cómo ves a Colombia? Ay, Gaby, Gaby, mira, a mí me angustia mucho que todo este tema de la vida combusta se va a dar y yo siento que tanto Colombia como Perú, Ecuador, El Salvador, Chipre, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, hay varios lugares donde se van a seguir sintiendo sismo, Chile otra vez, México otra vez, y Colombia no se queda atrás, Colombia, entre toda la violencia, grupos insurgentes y todo el enfrentamiento que hay, Petro Cabe es la cosa más candela, puede venir más movimiento telúrico y me preocupan las aguas en descontrol, en todo lo que es Cartagena, toda esa costa colombiana, la cosa no está sencilla, el mar se puede salir y mira, Dios bendiga a Venezuela, mira cómo se fue, echó el mar para atrás de Margarita, luego vino este sismo, yo veo olas gigantes, gigantes como nunca vistas en varias costas del mundo, Puerto Rico, cuidado, una tormenta, Haití, Santo Domingo, todas las islas tienen que cuidarse en extremo, mi... Bueno, estaremos al pendiente, por supuesto, de eso. Voy a cambiar porque aquí hay otra pregunta y tiene que ver con Trump, y es que logró conseguir que un fiscal pospusiera el que se viera su caso hasta el año próximo, lo cual le conviene, porque bueno, como bien se sabe, y este es un país de ley, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, esto lo habilitaría para la contienda republicana, porque en teoría no tiene nada en contra. Ajá, ¿cómo es el panorama entonces de los republicanos? ¿Será que Trump viene con todo? Ay, mi vida, es que yo sé que ahí hay tú, tú también, ahí hay algo encerrado, ahí hay gato encerrado, cosas ocultas, el hombre le pidió, bueno, yo no sé si a Dios, pero el hombre se fajó y la cosa le va a beneficiar porque esto le va a dar tiempo para él planear su regreso, su renacer, su fortalecimiento, porque ese hombre dice que a él nada lo detiene y que con esto va a tomar fuerza, y bueno, mira, vamos a ver qué pasa en octubre, pero la verdad es que el hombre se viene con todo y como en octubre hay un eclipse muy fuerte, este eclipse, mira, podría beneficiarlo, pero dice que el hombre va con todo y que nada lo detiene, así que va a tratar de bajarle toda la energía a todo ese tema legal para levantarse para el 2024. El doctor no puede sorprender, yo no le tenía fe a esta energía que lo circundaba, pero ahora veo que se fortalece y se fortalece, y mira, mi amor, los Géminis con su mente consiguen lo que quieran porque ese es el signo de la inteligencia. Ajá, 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 bueno. Humildemente. Humildemente, mi querida Marzara, quédate con nosotros porque esto está que llueve de preguntas y estamos aquí para responderle, y usted, por supuesto, quédese en la compañía porque además, si estás online, dale click, que ya venimos.